Yo soy Emilio Santander, laboratorista y técnico, no graduado. Estos son mis vecinos, muy intrusos, quieren saber todo lo que pasa. Cometí el error de mudarme en un barrio del Alto Manhattan, donde se burlan fácilmente de ti y también te acusan de matar. Que si yo puedo matar, eso lo va a saber a usted cuando vea los intrusos.